Pues vamos a jugar con la escopeta Heimaker, con su kit de conversión que han sacado nuevo, hemos hecho los desafíos y vamos a ponerlo de esta forma. Le ponemos el kit de conversión, le ponemos este láser de aquí, el tercero, el acople que mejora bastante la precisión de cadera, el cañón para tener más alcance y le vamos a poner la bocacha, la flash twist 90 para el fogonazo, porque si por ejemplo vamos a disparar con con esta bocacha y no hay casi fogonazo, pero si se lo quitamos básicamente disparas y no ves nada, no se ve a dónde estás disparando, así que creo que esa bocacha le viene bastante bien, además le ayuda bastante con el retroceso. Así que esta es la clase que vamos a utilizar. Este compañero no sale ni en minimapa, a lo mejor era un jugador solo. Pero por aquí antes hemos visto alguno arriba. No está arriba. Se ha tirado. Aquí no puedo hacer nada la verdad a esta distancia, pero no veo mal que a esta distancia una escopeta reviente. Es un metro, ¿sabes? Otra cosa es que reviente a alguien que está en esa puerta con esta escopeta. Pero aquí a esta distancia debería de ganar la escopeta, eso es 100%, yo digo, es lo que pienso. Hay gente en la comisaría, pero 60 balas es que son 60 balas, eso son muchas balas, 60 balas. Vamos a comprar UAV. Alguien cerca, ¿no? ¿Ves? A esa distancia le cuesta ya, pero eso está bien. Eso está bien, que le cuesta esa distancia. Hay un señor ahí volando, se pegan ahí, dos partes, han tirado una precisión. Está en la casa esa que tiene tejadito. Vamos a ver si podemos acceder desde arriba, a ver si no se llegan a matar y yo como hacer partes. Creo que se acaban de matar ya. No, 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 no. Rote, roté. Rote, roté. Rote, roté. Rote, roté. No tengo nada. no se entera esto de nada están nosotros que ha dicho rote rote no están esos para ir a la tienda a comprar vamos aquí todavía es un micro a la derecha aquí atrás de placa es fantasma creo y ahora lo tengo atrás de aquí Creo que ha salido por aquí abajo, eh. No, marecao. Tenía súper bien. ¿Colombiano, no? Creo. Creo que ha salido, eh. En su compra. No me marca nadie cerca. Llevo esto. El aéreo me lo voy a llevar también. No me marca nadie el portátil, así que compramos un UAV en la tienda. Y se me ha bugeado el UAV. No me sale nada. Estoy dentro del UAV de alguien. Hay 10 pelotones activos sobre el terreno. Se mueve bugeo. Odio cuando se bugea, eh. El UAV. No es posible que no haya nadie cerca. Sí, una moto. ¡Groos, me comí! El gato se ha caído para abajo. me ha hecho muy bien pero va a morir en principio no está tan rota yo creo que está balanceada de muy cerca te revienta la boca pero ya cuando estás un poco más lejos yo creo que está bien yo creo que está balanceada el taladro supongo que es para lo de la comisaría en las cajas fuertes pero bueno yo creo que está es normal que de cerca de cerca tenés que reventar obviamente si la escopeta no reventa de cerca para qué me sirve la escopeta entonces es un arma buena para una persona que le gusta estar en habitaciones mirando la puerta es un arma muy buena para mirar está aquí un gancho está aquí un gancho está aquí un gancho está aquí un gancho está en el aire no me he quedado atascado what the fuck uno se ha caído uno se ha caído me está mirando uno me ha escuchado un pasito de otra persona el otro compañero estaba a la izquierda lejos me ha escuchado un gancho está aquí y esto acaba aquí y Yo ya estoy fudido, yo estoy muerto. Tengo que ir apanhar as minhas armas que están ahí. ¡Ah! ¿Dónde es que tú estás, caralho? ¡Foda-se! ¿Dónde es que tú estás, caralho? ¡No me percebiste, caralho! ¡No me percebiste! ¡Hostia! ¡Que estaba aquí dentro! ¡Foda-se! ¡Qué puto susto, chaval! ¡Caralho, caralho! ¡Vamos a ver! Vamos por rest, tengo ya uno. No, tengo dos. ¡Uy, me miran! ¡Cuidado aéreo! Espero que no me mate. Hay dos claimos. Tiene que haber gente aquí arriba. Drom Bomba. A ver, en principio no me mata. Quedan tres pelotones en la zona. Pero una no. ¡Vamos! 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 Espero que la gano aquí yo, eh. Se ha levantado ahí. ¡Geyey! ¡Vamos! ¡A un pixel me ha dejado, eh! ¡A un pixel! ¡Vamos! 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 ¡No puedo tirar un aéreo! ¡En nada acá! Vale, la derecha es la Comisaría. Una ventana. Ha quedado abatido. Voy a coserar. Ni tengo que recargar. ¡Cuando hay, yo diría! ¡Te va a ir! Se van fuera estos y vamos a comprar me gustaría antes que UAV me gustaría comprar otro loadout por aquí ponen cajas y por aquí tiene que haber gente, vamos a buscarlos Mariano, muchas gracias Manolo, por aquí hemos visto uno asomado por la ventana Tartura de cadera y el otro está abajo a lo mejor lo matan, si consigue meterse aquí ha podido llegar a subir se ha tirado ha salido algo lag pasos, sube por las escaleras me miran por la izquierda hay mucha gente para alrededor ahora estoy localizado voy yo me ha salido, creo está retocada es un golaj o está aquí arriba está en el tejado se meten en una tumba en la tumba de principal vale no lag, supongo si, creo que le puedo laserear a lo mejor ah, ahorita vale es aquí acaban de matar a alguien aquí, no me ha dado asistencia bueno, si, voy a subir voy a subir, voy a subir 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 usted ya está llorando me hemos hecho llorar aquí y abajo izquierda Ah, buena. Me he vuelto loco un poco con el sonido. Ah, estaba arriba. Sí que estaba izquierda y derecha y demás, pero estaba arriba. Es que no se diferencian. Uf, en esta caja no puedo ir. A la caja del cementerio que he comprado antes. Vamos a pillar munición. Aquí tenemos munición. Y de vuelta. Hay uno por aquí, no sé si es gulag o... ¿Ha caído el tejado? Tejado, eh. Está sumando mucho cuerpo aquí. Tiene que moverse, ¿no? Sí, tiene que moverse en breves, pero ha saltado a la derecha. Asistencia. Ahí se disparan. Voy a abrir un poco más por izquierda. Ahí dentro. No lo han matado. Escucho metal. Están en el subtal. Cirolina. ¿Han bajado o han subido? Una de dos. Han bajado, ¿no? Se escucha paracaídas. Me robó. Aún no, 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 no. Estoy muerto. Vale, está bien. Si no me mataba a ese, me mataba al otro. No tenía escapatoria allí. Pero está bien, está bien. Sin problemas. ¿Ven aquí? ¿Girra? No, no he girado. Ah, qué mal. Dos rams tengo. Liquidación iniciada. Creo que lodos tres mil y poco, eh. Voy a comprar un lodos si puedo. Si puedo, compramos lodos. Caja de placa, creo que estaría bien. Caja de placa en la tercera, recordemos. Muy importante recordar esas cosas. Vale, abajo ha caído uno, si no me equivoco, creo. Ahora nos acercamos un poquito y vamos a romper el drone. Y ahora tiramos el portátil. Portátil, marcan dos abajo. Abajo del... Tiene pinta de ser que está abajo del todo. Al ser abajo del todo y estar en la tienda, vamos a acceder desde aquí. Desde derecha abajo. ¿No? ¿Dónde es? Me estoy liando. Pues por aquí. Ven y coge esto. Tengo, tengo máscara. Tengo máscara relajada. Ah. Ah. Que no. En principio. Nos compramos una vez. Ah, tengo otra vez. Ha subido, Elena. Ha subido arriba. ¿Dónde? Arriba. Acá en la eriza. Liquidación concluida. Ajustando precios. Vale, que tienen altura. Voy a coger altura yo también por aquí ahora. Vale, he visto a uno. Me apuntan por allá. Tiene alerta máxima. Tírese, tírese. Ahí, me recampearon. Tío, te vas para acá, te vas para acá. Está campeando, sí, lo existe. ¿Campeando de qué? Se estoy cerrando, gulipollas. Vamos. Ahí está, ¿ve? Cajas de suministros reabastecidas, aprovechad Vení, vení, por acá abajo Me voy a regresar, me voy a regresar, me voy a regresar, me voy a regresar Vámonos para acá, mejor Acá está, acá está, acá está Hay que coger zona, coño Tiran de winery Verga, y hue puta, campero Ya me dices No, tenía yo el puto Y hue puta, campero ¿Por qué me llaman campero? ¿Por qué? ¿Porque estoy en zona ya o como? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman campero? No entiendo Pero, pero que me escucho No entiendo Hay gente en esta casa No entiendo Tión 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 De la derecha me veía antes, Alian. Ah, qué daba de cierre de mierda, pero puedo coger el high ground, a ver si puedo, a ver algo con el high ground este, muy típico, una posición que habría gente. Me faltan los de la casa, los de las dos casas se están pegando, tengo posición buena yo en principio, en principio tengo que hacerlo muy mal yo y ellos muy bien, para que yo pierda. Y el otro tiene que estar por ahí también, en principio he ganado y el otro tiene autorres, que está dentro de la casa. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos!